Y que en este caso, bueno, creo que vienen a tirar, como se suele decir, un tirón de orejas de nuevo al Partido Popular, que cuando gobernaba en grandes municipios de la provincia de Cádiz, parece ser que sí tenían grandes aspiraciones de crear una plataforma logística del sur, pero que ahora que no gobiernan en grandes municipios como Cádiz, Jerez o San Fernando, pues se les ha olvidado esa plataforma logística que tanto y tanto se vendía.